Si pudiera quedarme callado Si pudiera coserme los labios No diría tan alto y tan claro Que no quiero olvidarte Dicen que no, que ya no estás Y si pudiera gritarles que mienten Que lo llevamos escrito en la frente Que todo es distinto Y te esperaré Tú no te alejes La razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás Volver Puedo pero no Lo haré Y esta vez Y esta vez yo te diría Que no hay miento que se lleve Que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Y esta vez Y esta vez confesaría Que no duele la caída Que se pierden las heridas Y todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Y aún nos queda ese plan imperfecto Esas ganas de vernos a besos El idioma que tú y yo sabemos De tu cuento y el mío Te esperaré Tú no te alejes Tú no te alejes La razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás Puedo echarme atrás Caer Puedo pero saltaré Y esta vez Y esta vez Dios te diría Que no hay miento que se lleve Que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Si tuviera que darme callado